Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte. Y así empezamos el segundo bloque con imágenes de este lugar. Imágenes que, bueno, esperamos que sean contagiosas para vos, que digas, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo ha disfrutado la gente? O que te incentiven para decir, ¿por qué no el próximo año o el próximo viajecito, la próxima escapada, tenga como destino Uruguay y este lugar que es tan lindo? ¿Cuánta gente que ha disfrutado y que todavía disfruta de estos días de vacaciones? Nosotros lo estamos haciendo acá en la pantalla del 3, llevándotelo a vos a casa y compartiendo. La verdad que me quedaría mirando. Me quedaría mirando y disfrutando de la gente solamente, de cómo se disfruta el día, de las embarcaciones. Realmente estuvimos recorriendo el puerto. Es increíble la cantidad de embarcaciones. Hay un velero muy, pero muy grande que realmente llama la atención de todos los turistas. Es el punto obligado para detenerse, para registrar ese momento, para sacar una foto, para filmarlo un poquito. Y después, bueno, de esa caminata, donde a veces tenemos la suerte de encontrarnos con los lobos marinos, que salen a saludar a los chicos que se acercan allí en la zona de los pescadores. Y bueno, a disfrutar, en fin, ¿no? De todo lo que nos brinda este lugar que es tan, pero tan lindo. Abrimos este segundo bloque. Lo hacemos con Joyerías Perret. Todas mis joyas son de Joyerías Perret. Las mejores marcas están allí. Las que vos elegís también. Y hay diseños como este. Y te decía que esta ha sido una temporada donde hay muchas fiestas, muchas que se van agregando, pero muchas que ya están dentro del calendario y que todos los que vienen, los que preparan las maletas, ya saben que están allí agendadas. Como por ejemplo la fiesta de Blanco, esta fiesta tan tradicional, que es la fiesta que organiza Yandón. En esta ocasión, en un ámbito muy particular, porque es la primera vez que la familia Tiner abre su casa, la famosa Casa Blanca, que está allí en José Ignacio. Creo que ha sido una de las primeras que se ha levantado allí en la zona de José Ignacio. Allá cuando Mirta y Daniel Tiner dijeron, bueno, vamos a instalarnos en este lugar. Y no era, sin dudas, lo que es hoy, con tanto movimiento, con tantos turistas. Era un lugar casi deshabitado, con muy poca gente que lo elegía. Y Mirta y Daniel Tiner lo supieron elegir y levantar esa casa que es tan pero tan linda y que en general ha estado cerrada, especialmente a la prensa. En esta ocasión, junto a esta tradicional marca de esta bebida burbujeante, abrieron las puertas para hacer la fiesta de Blanco. La fiesta, una de las más esperadas de todos los que vienen aquí. Fue una fiesta muy exclusiva. Unos 250 invitados tuvieron la posibilidad de ingresar a Casa Blanca. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar, de recibir a los invitados y de llevarte a vos estas imágenes que realmente son imperdibles. Esta fiesta es una de las esperadas, las que sí o sí están en la agenda cuando uno viene a descansar al este, ¿o no? Exactamente, ya se ha transformado en un clásico. Y los clásicos uno los espera porque venís a divertirte, a pasarla bien, esta es la mitad de la temporada, muchos amigos, mucha gente conocida, un lugar único y la verdad que estamos muy contentos. Ya el año pasado le cambiamos la dinámica, hicimos en Finca Valeria, en la casa de Valeria Massa. Y este año, bueno, parte de nuestros amigos son la familia Tiner, así que un lujo hacerlo acá. Recién hablaba con unas personas, vuelven a hacer las fiestas en casas de familia. Y eso era un poco lo que queríamos ir al objetivo, así que muy contentos que nos hayan abierto esta casa tan famosa como es Casa Blanca, la casa de Mirta, y la casa que ya tiene 30 años en José Ignacio. Nada menos. Nada menos, una de las primeras casas. ¿Y cuánta historia? Mucha historia, un lujo poder hacer esto. Y Casa Blanca, el look siempre es el blanco. El look es el blanco, brindando con Yandón de Liz, así que no se puede pedir más. Es más, una noche espectacular. Una noche espectacular, tuvimos mucha suerte, por eso siempre ayuda, así que muy contentos. Patricia, una mujer de la moda súper elegante, ¿qué look elegiste para hoy? Bueno, un vestido de este año. El año pasado vine de vestido corto, este año vengo de vestido largo. Pero como le contaba antes, elegir un vestido blanco para una fiesta es difícil, porque si tenés muy largo, parece muy novia. Si es corto, parece muy playa. Ya creo que voy a elegir un vestido y todos los años me voy a poner lo mismo. Soy el diseñador en este caso, ¿eh? Este es un diseñador inglés que se llama Matthew Williamson. Pero ¿cuál es el consejo, viste, que vienen las mujeres acá en muchos eventos, muchas fiestas, muchos dress code, a la hora de armar el equipaje? ¿Qué tenemos que llevar? Bueno, el vestido blanco es clásico. Y después algo para la fiesta de la costa. Pero si no, ponete un short, sí, está bien igual. Si le dicen la fiesta de rosa, la fiesta de colorado, bueno, ¿qué hacemos? ¿Algún detalle? ¿Algún detalle? No hay tampoco que complicarse mucho la vida, estamos de vacaciones. A disfrutar, entonces. A disfrutar. La gran noche de Yandón, ¿por qué levantamos la copa hoy? Levantamos la copa porque, nada, arrancamos un nuevo año, porque hay que agradecer que estamos, que comparto cosas con mis amigos, con mi familia, que lo sigo haciendo, que arranca otro año del resto del mundo y que, nada, y con el deseo de que este año sea mucho mejor que el año pasado y que la gente esté bien. Eso es muy importante, que la gente esté bien. Creo que la gente se merece estar bien. Levantamos la copa por todos. Siempre algo blanco traemos, pero sabemos que hay que traer sí o sí acá. Si no te sentís después, sapo de otro pozo, ¿viste? Sí, he visto gente que de repente llega descolgada, porque, no sé, quizás no se enteró, pero llegó todo negro, todo blanco. Son como la hoja negra de la familia. Una cosa medio rara. Y acá en Casa Blanca, encima. Sí, Casa Blanca, que es una casa icónica ya de José Ignacio. De hecho, fue una de las primeras casas que fue construida aquí, una de las primeras casas de vacaciones. Tiene una vista del atardecer espectacular. Toda la bahía de José Ignacio, la punta. Es alucinante, la verdad que hay mucha gente que va a venir. Por toda la gente que esté bien, que tenga un gran 2014. Rosarí Gassinos. Bueno, Marcela Tiner con sus hijos ha sido la anfitriona de esta noche de blanco. Una noche tan, pero tan especial, precisamente ahí en Casa Blanca. Es la primera parte, porque hubo muchos invitados, muchas celebrities que dijeron presentes. Mientras se realizaba esta fiesta, Marcelo Tinelli estaba en la huella, un parador tradicional aquí del este, disfrutando de los últimos días de embarazo. Bueno, todavía le quedan, ¿no? Junto a Guillermina Valdés y junto a su familia, como lo ha hecho durante toda la temporada. En seguida tenemos mucho más de lo que fue la fiesta de blanco. Pero si hablamos de tendencias, si hablamos de looks, hablamos de Antonella. Con diseños especiales para armar las valijas, para ir de viaje y para disfrutar de una temporada especial. Ya se está preparando Antonella para la nueva temporada. Si todavía no te diste una vueltita, solamente las vidrieras de Antonella ameritan que lo hagas. Antonella también dice presente en esta temporada aquí en Top TV. Antonella para adictas al diseño. Antonella, Italia 722. Rosario se empieza a mover y lo hace con bandas en el Monumento. Elegimos como Plaza Rosario, que es muy adepta a la música. La música siempre nos ha ido muy bien en nuestra interrelación con nuestros clientes. Nos han apoyado mucho. Y traemos de nuevo este formato en donde siempre hacemos que nuestros clientes participen del show. En algunos lugares, eligiendo las bandas. Y en este caso, eligiendo qué tema les gustaría que toque cada banda. Siempre tratamos de acercarnos a nuestros clientes a través de la música, que es un ámbito por ahí más natural, al segmento joven, un segmento tecnológico. Y tratamos que ya sean partícipes del show. También tenemos un espacio Movistar One para nuestros clientes especiales que puedan ver el show en un lugar privilegiado. Que hermoso, hermoso plan. Y para colaborar también, ayudar a las escuelas carenciadas de la ciudad que están pasando un momento medio tembladeral con esto de los precios y de los útiles, ¿no? Fabuloso. Realmente Movistar desde el primer momento nos acompaña a nosotros en todo nuestro accionar solidario. ¿Ahora disfrutar de buena música? Sí, ya salimos a escucharlo. Disfrutando mucho. Es un buen plano, ¿no? Buena música en el monumento. La ni por suerte no llueve, así que todo acompaña. ¿Con qué artista querés que te sorprenda el año que viene? Podría ser No te va a gustar, Capanga, puede ser algo de Versuit. Sí. O One Direction. A ver si Sergio quiere, traemos One Direction. Nos invitaron a unos amigos, así que no sé, vamos a ver qué pasa. Buenísimo que sea para todo el público y nada, que se puedan disfrutar de este espacio histórico encima, genial. La verdad que es muy bueno. Es fundamental que se haga estas cosas acá, en este lugar, y lo vamos a poner buenas vibras. Venimos con un set así, un poco extravagante, con cuatro teclados, como para que todo el monumento a la bandera se envuelva de música. Volver a tocar a la ciudad, que dejamos hace seis años ya, y más en el monumento, que recién veíamos desde el escenario, es hermoso, así que está buenísimo. Venir al lugar tan icónico que es el monumento, es hermoso, está hermoso, cuando termine seguramente me voy a salir a recorrer la costa, que me dijeron, no dejen de ir a caminar, aunque sea por la costanera que está acá enfrente. Aprovisar un poco también de la noche de Rosarina, te digo. Y te digo que yo me vuelvo mañana a Buenos Aires, en una de esas me dijeron que la noche de Rosarina está buenísima, tiene muy buenas bandas, las chicas más lindas de la Argentina. Aguante Rosario, me encanta Rosario. Y saluda a todo Rosario y a Canal 3, aguante. La verdad que está buenísimo este tipo de eventos gratuitos para toda la gente, me parecen tan bárbaros. Y vos con el tema de la música, ¿cómo estás relacionada? ¿Te gustan las bandas? Sí, me encanta el rock nacional aparte, me fascina. Y el cuarteto ni hablar, súper, para bailar está buenísimo. ¿Y a disfrutar una noche a pura música? Obviamente, y ustedes también. ¡Venga, no cambias más, Señor, cada vez más igual, ya no, vengan por mí!